Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoblog. Este videoblog es un poquito informativo de algunas cosillas y que nada más tengo buenas noticias que contaros. Antes que nada, como empiezo todos mis videos desde una buena temporada, pediros disculpas en mi demora de subir este videoblog. Porque la verdad es que quise subirlo hace un par de días, pero no he estado bien de salud, he tenido mucho lío, mucho agertreo y tal. Entonces hoy lo he subido definitivamente, hoy día 6 de mayo por fin lo he subido. Y nada, bueno, simplemente era para poneros en conocimiento de que esto llevó un par de meses. Como bien sabéis, los que seguís mi canal, yo soy muy de hacer directos más que de hacer videos cortos, alguna serie cortita, rollo To The Moon, AdWords Story, Finding Paradise, cosas así. Sé que las subo en series, pero si no, los que me seguís, pues sabéis que la mayoría de mis videos suelen ser directos. Pues desde hace un par de meses he descubierto una herramienta muy útil que es Twitch, y me he hecho una cuenta en Twitch. Y la verdad es que la plataforma en sí me encanta, me está encantando totalmente, de verdad. O sea, es genial para hacer los directos y para hacer lo que yo quiero, me resulta súper cómodo. Aparte, en algunos juegos que me lo permiten, que no me dan mucho bajón de FPS y que tira bastante bien, estoy distribuiendo tanto en Twitch como en YouTube a la vez. Porque antes lo que hacía era resubir el vídeo desde Twitch a YouTube, pero claro, no os vais a tragar una hora y pico, dos horas. En fin, que los estoy haciendo a la vez. La única pegada que le puedo poner es que al hacerlo en los dos sitios a la vez, YouTube no me permite emitir más de dos horas seguidas. Pero bueno, dos horas de directo, pues tampoco suelo hacer mucho. Y la verdad es que este videoblog es para informaros de mi canal de Twitch, ¿vale? Para aquellos que os gustan mis directos, os gusta el contenido que hago, pues deciros simplemente que los juegos como Tales of Zestiria, Final Fantasy XV, Dragon Age, Final Fantasy XII, que los tengo un poco ahí olvidados. Pues todos esos juegos, que son juegos bastante largos en los que yo hago casi todo el contenido, pues lo voy a hacer ahora desde Twitch, ¿vale? Aparte, yo, hombre, ya sabéis que YouTube es una plataforma que últimamente está de bastante capa caída. El tema de los partners que nos quitaron funciona muy mal últimamente, el poco soporte que tiene para los streamers y eso. Bueno, pues yo recomiendo sin duda Twitch porque es mucho más cómodo en cuanto te proporciona comandos, te proporciona un montón de facilidades a la hora de, tanto para ti como a ver la emisión, como para el streamer retransmitirla. Entonces, simplemente este video, pues os quiero enseñar mi canal de Twitch, ¿vale? Lo tendréis en la caja de descripción de este video y os quiero enseñar algunas cosillas que además os puede interesar. Bueno, ahora vamos a ello. Deciros simplemente que este mes, a modo de recompensa, voy a hacer un sorteo de 5 juegos, ¿vale? Va a durar hasta final de vez, digamos que sobre el día 28, que es cuando yo empiezo los exámenes, ¿vale? El día 27 más o menos, pues ya haré un streaming diciendo el día 27, no, quizás antes, el día 26. Yo todo esto voy a ir avisando por Twitter, ¿de acuerdo? Pero el día 26 sí o sí haré un streaming, ¿vale? Diciendo los ganadores de estos juegos, serán 5 juegos. El primero, vale, el primer premio será The Witcher 3. El segundo premio será Dark Souls 3 también, con todos sus DLCs y todas sus cosas, ¿vale? La Deluxe Edition me parece que se llama o algo así, bueno, una cosa es, que tiene los DLCs incluidos. El tercer premio será Stardew Valley, que como habéis visto, para aquellos que vieron en el directo jugando multiplayer y tal, ahora mismo el multiplayer está en beta, ¿vale? Entonces es una buena forma pues para que jueguéis con gente que ya tiene el juego, incluso si queréis jugar conmigo, ¿vale? La verdad es que está todo muy bien, el juego está mejorando muchísimo, muchísimas cosas, han añadido un montón de contenido y la verdad es que es genial el juego. Así que el tercer premio será Stardew Valley. El cuarto juego será Dead Racing 4, que ha sido cedido el código por un seguidor mío, muchísimas gracias por cederme este código y la verdad es que antes de quedármelo yo prefiero sortearlo para vosotros, porque si veis que me sabe bastante mal quedarme con cositas que vosotros me regaláis o cuando me hacéis una adoración y cosas así, entonces yo, todo lo que me dais vosotros a mí, no es para mí, sino para el canal, entonces quiero ofreceros ese regalo. Y por último, el quinto juego será Titanfall 2, que bueno, como lo sabéis es un multiplayer, no es realmente, digamos que es un shooter multiplayer que la verdad está muy bien, me lo recomendó un amigo de hace un tiempo y yo no he tenido la oportunidad de probarlo, pero la verdad es que está muy bien, muy muy bien, os lo recomiendo si os gustan este tipo de géneros de juego. Y bueno, esos cinco juegos serán sorteados este mes, ¿vale? Para el sorteo tenéis simplemente que dejar vuestro usuario de Steam, excepto para The Witcher, que The Witcher no va por Steam, va por GOG, que digamos que es como otra plataforma parecida a Steam. Solamente tenéis que dejar vuestro usuario en la caja de comentarios de este vídeo, ¿vale? Solamente puede ser una participación por persona, excepto una cosita que os tengo que enseñaros. Y esta cosita que tengo que enseñaros es la siguiente, que es el tema del canal de Twitch, ¿vale? Ups, como veis aquí, la verdad es que el tema del canal de Twitch va súper bien, es muchísimo más cómodo y muchísimo mejor que YouTube, de verdad, os lo digo 100%. Ya os digo, para que podáis consultar mi canal de Twitch, está en la caja de descripción de este vídeo. Deciros también que tenemos una comunidad de Discord, que he creado una comunidad de Discord que me habéis pedido muchos de vosotros y que está bastante activa. Como veis tenemos bastante gente, un montón de bots, tenemos un montón de contenido, tanto un nuevo contenido que yo voy haciendo y lo voy anunciando, la gente va dejando noticias interesantes de otros juegos y tal. También tenemos varios apartados como para Dragon Age, Final Fantasy, Guild Wars, para otro tipo de juegos, sugerencias de juegos. La verdad es que está muy bien. Hace poco además entramos a hablar, nos conectamos al canal de VOD y estuvimos varios jugando al Warframe, otros al Overwatch, otros al Ragnarok Online. La verdad es que estoy muy contenta con la comunidad y nada, sois todos bienvenidos, no hay que cumplir ningún requisito. Simplemente si me seguís en YouTube o en Twitch y os apetece estar con nosotros, hablar con la comunidad o hablar de vídeos que yo hago, lo que sea, simplemente tenéis que darle aquí a Join the Discord. Y ya está. Bueno, a mí me sale que estoy iniciando la aplicación, pero vamos a darle la invitación y punto. También os dejaré en la caja de descripción de este vídeo, os dejaré el enlace para poder uniros. Y como veis aquí, yo he instalado un bot, que es para aquellos que me ven durante 10 minutos, reciben cada 10 minutos, 10 pulugalletas, que es la moneda de mi canal de Twitch. Y como veis, la gente tiene aquí un ranking, que dependiendo si eres suscriptor, es decir, si te suscribes por Amazon Prime o bien pagas la suscripción, recibes un bonus, que son doble puntos. Si me haces una donación, pues recibes otro bonus, si me hosteas, es decir, si me hospedas mi canal, recibes otro bonus, cosas así. Y si no pagas nada, simplemente eres seguidor mío, ¿sabes? Simplemente eres seguidor sin pagar absolutamente nada, pues recibes 10 pulugalletas cada 10 minutos viendo mi streaming. Entonces, estas pulugalletas, ¿vale? O sea, es todo totalmente gratuito, no es obligatorio para nada, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿sabéis? El tema de las donaciones y todo, por supuesto, es totalmente voluntario y es a vuestra decisión. El tema es que cada 10 minutos que veis, recibí la 10 pulugalletas y con estas pulugalletas podéis canjear la tienda de pulugalletas, ¿vale? La redundancia. Entonces yo tengo instalado una serie de cositas que os pueda interesar. Por ejemplo, el primero que se venden por 200 pulugalletas es un random game, ¿no? Es un juego que proponéis vosotros, que no sea ni idea de miedo ni contenido sexual, ¿vale? Porque yo con los juegos de miedo lo paso fatal. Con que vosotros queráis, yo pongo la cam y veis mis primeras impresiones. Lo haré todo en directo y será por y para la persona que quiera. Obviamente, dedicado a esa persona, pero también para que lo podáis ver vosotros. Se ha habido varias compras de estas, por ejemplo, el directo de Undertale fue porque Sir Loran lo compró. El directo de Black Tese fue porque Kenshiro lo compró. Pero ya ha habido varias, el de Assassin's Creed fue porque Loco lo compró. Ha habido ya varias compras de este tipo. Luego está el siguiente contenido, que son por 300 pulugalletas, que es el videoblog al gusto. O sea, vosotros me proponéis un tema y yo, más adelante, cuando tengo un poco más de tiempo, pues yo hago un videoblog del tema. Ha habido una compra de un seguidor mío, RPG Gamer, que me ha propuesto un tema de videoblog muy, muy bueno. La verdad es muy, muy interesante y tengo muchas ganas de hacerlo, pero tampoco tengo mucho tiempo. Luego están los GIFs exclusivos, que gracias a un follower mío de Twitch y un buen amigo, ha estado recogiendo por el directo de Twitch que he puesto con la cámara, está recogiendo GIFs y ha hecho una carpeta en la carpeta de mis caras y esto. Entonces, pues aquellos que lo queráis tener, pues yo os mando un enlace y ya está. Y este es exclusivo para suscriptores, ¿vale? Solamente para aquellos que pagan la suscripción o bien que se suscriben con Amazon Prime, pues, y con los que yo tengo un buen trato y tal, pues les hago un video dedicado a esas personas. Un videoblog, a lo mejor agradeciéndole su apoyo por apoyarme a mí, todo el tiempo que hemos pasado y demás. Y este es aquí el bueno que viene. Para aquellos que me seguís en Twitch, tenéis, podéis adquirir, como máximo, como bien le estáis leyendo ahí, podéis adquirir cupones extra. O sea, es decir, cada persona que deja su ID de Steam en los comentarios de este vídeo tiene una oportunidad. Pero, estando en mi canal, siendo follower y viendo mis directos, ganaréis puro galletas. Entonces, con un máximo, teniendo 250 puro galletas para una papeleta, tenéis una oportunidad extra. Por cada persona solamente podéis adquirir 5 galletas, es decir, vais a tener 5 oportunidades por puro galletas y una más por el comentario que vais a dejar en el vídeo. Es decir, un total de 6. Vale, pero os vuelvo a repetir, para poder adquirir estos boletos tenéis que tener mínimo 250 para uno. Y yo os pondré el día que vayáis a hacer el sorteo, pondré vuestro nombre X veces repetido según los boletos que hayáis comprado. Y nada, simplemente era un vídeo explicándoos lo del sorteo. Recordaros que tenéis que dejar vuestro ID de Steam, ¿vale? Es de esto, si sois ganadores de The Witcher, que ya os oiré yo informando, ya me pondré en contacto con vosotros y os diré, mira, os daré la clave porque es una clave para GeoG, no es para Steam, es una clave. Entonces ya por Steam os regalaré el juego que sea o si no os daré la clave. Pues eso, nada más que deciros simplemente recordar la participación, que tenéis que dejar vuestro ID de Steam en la caja de comentarios de este vídeo o podéis adquirir las papeletas por esta herramienta. Y nada, también se me ha olvidado deciros una cosita que lo bueno que tiene Twitch, una de las cosas buenas que tiene Twitch es esto, los comandos, ¿vale? O sea, tú estás viendo un streaming y pones en el chat, exclamación comando, te sale un enlace con todos los comandos que hay, todos los comandos. Puedes hacer apuestas para conseguir más puro galletas, puedes hacer duelos para retar a una persona que tiene un montón de puro galletas y que esta persona acepte el duelo. Puedes un montón de cosas. Elegir una canción para que la ponga yo, pones exclamación SR y le enlaces la canción y se pone un montón de cosas. Un montón de cosas que se pueden personalizar, un montón de cosas que va perfecto. Y nada, simplemente eso, recordaros que los juegos son The Witcher 3, Dark Souls 3, Starbuck Valley, Titanfall 2 y The Dragon 4. Y que tenéis como máximo hasta el día 26 para participar. Esta misma noche estaré haciendo un streaming para aquellos que queráis farmer las puro galletas. Y nada, eso es todo. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Ah, deciros también que más adelante, cuando tenga un poquito más de tiempo, ahora que van a venir los exámenes, ¿vale? Que ahora en mayo, digamos que hasta julio, no voy a estar un poquito más libre. Me gustaría grabar la serie de... ¿Cómo se llamaba? No sé qué, June. No recuerdo, me lo sugirió un suscriptor en YouTube y me dijo Pues después de que te ha gustado tanto Fandiparade y que estás grabando así, bueno, más o menos entreñable y tal, te recomiendo que os grabes este. Pero bueno, también os recomiendo que me sigáis en Twitter, en las redes sociales, para que estéis informados de todo al día. Y nada, muchas gracias por haber visto este vídeo. Nos vemos el próximo. Chao, chao.